Solo Chismes te presenta, Sebastián Yatra confiesa que perdió la voz y se rompió la garganta. Muy buenos a todos, mi nombre es Carto. Recientemente Sebastián Yatra se ha encontrado con bastantes fanáticos, haría yoga a través de Instagram y hablaría de una crisis personal que sufrió en Algo Personal con Jorge Ramos, un programa que prácticamente todos los domingos se sumerge en la vida de algún artista y la carrera de algunas de las personalidades más reconocidas acerca de Latinoamérica. En medio del buchizo de la calle Ocho de Miami, Sebastián Yatra y Jorge Ramos se encontraban en el Teatro Tower, un espacio tranquilo para poder hablar sobre las pasiones del cantante colombiano, los desafíos que ha tenido con su propia voz, como enfrentar los nervios y varias de las canciones que ha marcado, entre ellas algunas que se encuentran en su nuevo disco d'arma. No obstante, llegó un punto donde Sebastián Yatra relató la vez que perdió la voz por un evento, con videos caseros mostrados en Algo Personal con Jorge Ramos. Los fanáticos del cantante colombiano tuvieron la oportunidad de verlo cuando era niño y participaba musicales, presentaciones y obras de teatro. De hecho, cabe recordar que realizar High School Musical en la escuela fue el parte algo que lo convertiría directamente a ser cantante. No obstante, perseguir una carrera en la música fue algo de mucho camino y de mucho esfuerzo también, en la cual incluso llegó a perder la voz. Yo a los 14 años fui a Halloween Horror Nights y grité pero como loco, y me quedé sin voz como dos meses, me rompí la garganta, revelaría Sebastián Yatra ante la pregunta directa de Jorge Ramos. Este episodio lo superó con terapia y dos meses de total reposo, pues también le crecieron nódulos en la garganta. Sin embargo, el detalle de esta experiencia sigue latente en él, el uso de sus características bufandas con las cuales cuida su voz, lo cual incluso le valió el apodo de Buffy, por parte de algunos amigos suyos. Pues además de perder la voz, Sebastián Yatra tuvo que desarrollar el falsete que hoy conocemos a día de hoy en su carrera musical. Yo cuando arranqué a cantar no existía el falsete en mí, yo naturalmente no canto así. Confesaría para así relatar un poquito más acerca de esta experiencia. Confesando que desde hace bastante tiempo, cuando empecé a aprender a cantar y demás, aprendió no cantar con la garganta ni mucho menos, como muchas personas a día de hoy siguen haciendo incluso hablando, ya que realmente él no habla con la garganta, sino con el pecho y la cabeza según sus propias palabras, de esta manera marcando fácilmente a cada persona con su voz, como también su música. Sus canciones han sido escuchadas por millones, por ejemplo Tacones Rojos, tiene más de 208 millones de vistas a través de Spotify. No obstante, Sebastián Yatra está convencido que jamás volverá a escribir una canción similar a Tacones Rojos. Si ya hice Tacones Rojos, ya existe Tacones Rojos. No quiero entrar a la historia y escribir otro Tacones Rojos. Esa emoción y esa historia ya quedó plasmada en esa forma. Destacaría el cantante. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías que Sebastián Yatra llegó a perder la voz cuando tenía apenas 14 años? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y saber constantemente qué pasa con tus actores, cantantes y celebridades favoritas. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que así no te pierdas ni un solo video. Mi nombre es Carto y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.